Para preparar una mazorcada de coditos Doria necesitamos un paquete de coditos Doria, 60 gramos de mantequilla, 400 gramos de pollo desmechado, 200 gramos de queso rallado, 5 huevos cocidos de codorniz, 150 mililitros de licuado de tomate, 250 mililitros de aceite, una lata de maíz tierno, cilantro finamente picado y papas fosforito. Primero, cocinamos los coditos Doria de 12 a 15 minutos en abundante agua hirviendo. Por cada 100 gramos de pasta, mezclamos una cucharadita de sal en un litro de agua. En un sartén a fuego alto, salteamos el maíz bien escurrido. Una vez dorado, adicionamos el pollo desmechado y poco a poco vamos incorporando licuado de tomate a cucharadas para que se evapore. Por último, adicionamos los coditos y el cilantro finamente picado. Servimos en un plato la mezcla, adicionamos el queso sobre la misma para que gratine y decoramos con las papas fosforito y un huevo de cornice.